Vamos a llevarle a viento a la pista, siempre que le vamos a bater con el compañero Y también vamos a echar tequilazo, vamos a ganar ¿Si van a ganar? ¿Si van a echar tequilazo? A huevo, se dice huevo, ¡Van a echar tequilazo! Eso es lo chico, vamos a hacer la pinta, vamos a medinar y vamos a echar chico de tequilazo Mientras, vamos a soltar las chicoitas, ¡no nos suelten! ¡Vámonos bailando Sidney! ¡Arriba las chicoitas! ¡Vámonos bailando Sidney! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando Sidney! ¡Vámonos bailando Sidney! ¡Vamos en el cielo! 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 ¡Vamos bailándole! ¡Vamos en el cielo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!